de nuevo y de nuevo que hay en la misma tentación. Ay, qué deseo. Los caprichos de minutos. Bueno, no es la mañana con 26 minutos y acá nos vamos a seguir disfrutando estos minutitos que quedan, estos 34 minutos. Vamos a tratar de exprimir toda la energía preciosa que tiene esta maravillosa conductora para que nos deje impregnados en eso tan positivo, ¿verdad? Me encanta la idea, me encanta la idea. Rápido, solo tengo que saludar a mi familia y mis amigas que me están viendo el otro lado. Muchas, las quiero, ustedes son parte importante de esto y mi familia, ni se diga mi mamita, mis abuelitos que los amo, mi madrina que está de cumpleaños, feliz cumpleaños, ya estoy así como, tengo que aprovechar el tiempo a todas ustedes, las quiero muchísimo. Ay, no, ya han estado tan pendientes de ti, unos mensajes tan lindos que dicen, yo no voy a leer ningún mensaje, no voy a olvidar el programa. No, porque pensé, yo lo estaba leyendo por ella. Y ya está. Ya lo leíste, no, ya lo leíste. No, gracias a ustedes también porque sé que me han escrito y a mis amigas, familia, ya los voy a leer con calma porque si no, aquí no, no pudiera estar entera. Bueno, nuestra querida Ani nos dice hasta pronto y nosotros la queremos mucho realmente y con todo cariño pues le decimos hasta pronto, querida Ani Cha. Decirle hasta pronto a una gran amiga, a una gran persona, a un ser muy querido en nuestras vidas implica entre otras cosas, además de la nostalgia por la partida, hacer un recuento de todas las cosas maravillosas que esa persona nos deja mientras compartió con nosotros buena parte de su vida. Hoy, todos los recuerdos de momentos maravillosos compartidos a lo largo de estos casi 13 años tienen una protagonista, nuestra querida y siempre guapa Ani Cha. Tuvimos el placer de conocer a esta gran mujer en el año 2003, cuando recién surgía Guatevisión como canal y en muy poco tiempo empezaría la plataforma televisiva que le permitiría a Ani Cha desarrollarse como toda una gran profesional del medio televisivo. Desde sus inicios, ella se integró al elenco de Viva la Mañana. Su comienzo en el programa fue como reportera de algunos segmentos. Con el correr del tiempo, Ani Cha iba ganando posiciones, fruto de su compromiso, de su respeto por el trabajo, de su gran compañerismo, de su profesionalismo, pero por sobre todas las cosas, de una gran convicción en lo que hacía y entregaba todos los días. Fue así que desde hace algunos años, Ani Cha se transforma en la conductora principal de la telerevista. Es muy fácil dejarse cautivar por la belleza natural de esta mujer, que con una gran sonrisa, con unos ojos absolutamente expresivos y con una elegancia y porte de modelo innato, logró entrar a la casa de miles de familias, por más de 3.500 mañanas. Para ser exactos, 3.643 madrugadas. Pero para los que tenemos el privilegio de conocerla en lo cotidiano y de haber convivido con ella todos estos años, sabemos perfectamente de todos sus valores como mujer. Valores que la distinguen, valores que la dignifican, valores que siempre ha compartido con los seres que la rodeamos. Con una gran convicción, podemos decir que Ani Cha ha desempeñado perfectamente todos los roles que la vida le ha asignado. una gran amiga. Ani Cha, no puedo creer que este día ya llegó. Después de tantos años, la verdad es que te felicito por todo lo que has logrado y por todos estos programas que has tenido desde hace más de 10 años. Te felicito por levantarte todos los días tan temprano y lograr hacer todas las cosas que te propones, bien hechas y estoy segura que en todo lo que te propongas de ahora en adelante van a ser igual, muchos éxitos y muchas cosas buenas que se vienen. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Hola Ani. Dicen que en la vida solo hay que ver para atrás para ver lo lejos que uno ha llegado. Así que tómate unos segunditos de tu tiempo para ver todo lo que has logrado. Estamos súper orgullosos de ti de estos 12 años, de tanto esfuerzo, dedicación, entusiasmo y sabemos que todo lo que te propongas todo va a seguir súper. Sabemos que eres una gran mamá y esposa y por supuesto que Daniel y tus hijos están súper orgullosos de ti al igual que nosotros. Y también queremos decirte que vamos a estar ahí contigo durante esta nueva etapa, viéndote emprender todo lo que te propongas. ¡Te queremos! Anissa, tengo la dicha de ser tu amiga del de hace muchos años, de conocerte del de hace mucho, de estar ahí desde el día que tomaste la decisión de entrar a trabajar a Guatevisión. He visto en lo que te has convertido, una mujer luchadora, una mujer sin pena a hablar frente a las cámaras. Te admiro, te admiro por todo el esfuerzo que hiciste durante todos estos años en despertarte el de temprano. Sos una gran mujer, estoy segura de que vas a triunfar en todos los nuevos retos que vienen y nos vas a hacer falta todas las mañanas. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Una muy buena hermana. Ani, linda, felicitaciones por el trayecto tan bonito que tuviste en día de la mañana. Yo todavía me acuerdo el día que fuiste a hacer tus audiciones a ti cada futura. Siempre tan linda y bonita. Gracias por iluminar ahí nuestras mañanas siempre. Y ahorita en tu nueva etapa te deseo lo mejor. ¡Yas! Bueno, Ani, para nosotros representas mucho amor, protección, confianza y te deseamos demasiada suerte en esta tu nueva etapa. Te queremos mucho y mucha suerte. Una insustituible compañera de trabajo. Hemos aprendido tanto de ti, Anitza. La responsabilidad, la puntualidad que muestras todos los días nos inspira a nosotros a ser igual que tú. Cuando sales al set, lo que siempre tienes que decir, lo que tienes que aportar, también es algo que nosotros consideramos esencial para ir nosotros creciendo como tus compañeros, como comunicadores, como periodistas. Sabes que te admiramos mucho, que representas una gran parte de esta familia y vas a dejar un enorme vacío ahora que te vayas. Pero, como siempre, sabemos que esto es para mejorar tu vida, para encontrar diferentes etapas de tus facetas como profesional, como madre. Y eso también nos deja muy contentos, muy complacidos, y sabes que siempre te estamos apoyando. Una hija incondicional Recuerdo muy bien cuando saliste de ahí con una carita, me dijiste, mamá, con tus palabras de jovencita. Y celoso, mamá, del año. Pensaste que te había ido mal y a los dos días te estaban llamando. Ahí empezó tu gran aventura de estos 13 años en Viva la Mañana. Iniciaste con el canal y ahora te vas. Te admiro y me siento orgullosa de ser tu madre por todos los sacrificios que hiciste por esa gran mujer responsable que sos desde chiquita. Vas a lograr todas tus metas y espero que esta no sea la culminación en la televisión. Te amo y te apoyaré siempre en todos tus retos. Hija, te deseo mucha suerte en tus nuevos proyectos y te deseo lo mejor de la vida para vos. Los planes que tengas. Perdóname, en cierta forma, por los problemas que tengo para hablarte. Pero te quiero mucho. Una nieta cariñosa. Hola, Annexa. Aquí te habla tu abuelita Huicha y tu abuelito Oscar. Estoy triste porque ya no voy a poder contemplarte en el canal Guateición. Todas las mañanas me levantaba temprano para escuchar esa linda voz, pero ahora ya no. Has tomado la mejor decisión de dedicarte a tu hogar, a cuidar a esos niños que merecen tus atenciones y tus mimos. Pero así es la vida. Todo tiene un principio y un fin, hija. Que Dios te bendiga y que ilumine tu camino que vas a seguir. Vas a cumplir como madre, como esposa, guiando a esas criaturas. Así es que te deseo lo mejor de la vida. Que Dios te bendiga y que te acompañe siempre en todas tus actividades. Adiós, mi adorada Alexa. Recibe besitos y abrazos de toda la familia que estamos compartiendo a ese agasado que te están brindando. Salud. Adiós, mi hijita linda. Una esposa dedicada y siempre enamorada. Anitza, estás culminando una muy importante etapa de tu vida, la cual te ha desarrollado como profesional. Y no solo eso, te ha dejado una linda amistad con todos tus compañeros de trabajo, a quienes ya consideras tu segunda familia. Durante toda esta etapa has pasado momentos muy alegres, algunos no tanto, algunos momentos retadores y otros de pura gozadera. Pero todos estos momentos los has sabido vivir al máximo. Y así es como debe ser. Has demostrado que realmente V 허팝 Lee. Protelyn. Protelyn. Gracias.